Un placer y un privilegio, tenemos aquí a Marco Moncloa, uno de los grandes barítonos españoles y joven, gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Y hablar fundamentalmente de esa ópera de Madrid que estáis como locos, porque si, cuéntanos algo de él. Pues mira, Ópera Madrid es un proyecto que nace de una serie de artistas, directores, de orquesta, de escena, instrumentistas, cantantes hay de todo, producción, que decidimos hace tres años poner en pie lo que sería una compañía estable lírica, para hacer ópera, opereta, zarzuela, concierto, todo lo que sea lírico. Y bueno, hemos encontrado en el empresario Don Enrique Cornejo, en el Teatro Reina Victoria de Madrid, que está ahí, como sabéis, en la calle Carrera San Jerónimo, pues un espacio donde poder debutar este proyecto, que hemos empezado el 7 de marzo con Rigoletto, y que estaremos todo marzo con Rigoletto, luego estaremos a abrir con el Barbero de Sevilla, de Rossini, luego en Mayo Bohem, luego un doble programa de género chico, que para mí es el género grande, Agua Azucarillos y Aguardiente con la Gran Vía, y todo ello intercalado con recitales, dos al mes, de conciertos a piano, de zarzuela, mucha zarzuela, algo de canción, que lo haremos los jueves, lo hemos llamado los jueves líricos, el primer concierto es el 20, que ya está aquí en la vuelta de la esquina, precios súper populares, hablamos de precios de cine, 10 euros, desde 10 euros, 10 a 15 euros, empiezan los conciertos y luego ya la ópera. Y bueno, pues con una ilusión tremenda, hemos empezado el viernes, y como te digo, ha sido un éxito ya las primeras tres funciones, el público en pie, pidiendo bises, bravos, o sea, como lo que antiguamente siempre ha sido la ópera, que queremos retomar ese pulso que había antes de un iba a la ópera y no iba con el visón, iba pensando en voy a lucir hall y voy a dejarme ver, no. Iba a ver y no a dejarse ver, como pasa en algunos aspectos. Esto es, claro, y queremos acercar eso, queremos, desde este grupo de jóvenes, queremos tirar a los años gloriosos de la lérica de la ópera, en Italia, en España, y es volver a que el público, si el público le apetece aplaudir y todavía no ha terminado la última nota, pues que si la emoción le ha hecho, pues que aplauda, y si piden un bises, pues se hace. Y esto, y lo estamos consiguiendo, las tres primeras funciones han sido fantásticas, la respuesta pública ha sido increíble, y bueno, creemos que invitamos desde aquí a que vengan a estas funciones. Nosotros también lo haremos, lo de invitar, porque nos parece interesante, y al margen de todo esto, el mundo de la lírica, el mundo de la ópera de Zarzuela, ¿cómo está a nivel de vosotros, de los profesionales? Está mal, está mal, porque decir lo contrario sería mentira. Y precisamente, Ópera de Madrid nace por eso, nace porque no hay las oportunidades suficientes, ya no digo para los jóvenes, ni para los de clase, la edad media como yo, y gente mayor ya ni te cuento, o sea, en este país parece ser que compañeros míos que cantan maravillosamente bien, y con una experiencia y un bagaje espectacular, parece ser que tocan los 47, 48 años y parece como que han muerto, o sea, dices, pero es este señor, ni le bambolea la voz, es un actorazo, pero vende el chaval joven, el chaval que luce buen cuerpo, que tiene veintitantos años, que todavía ni siquiera se ha hecho artista, porque hay muy, hay buenos cantantes, pero artistas hay menos. Es un pedicito, ¿no? Claro. Entonces, dijimos, no hay que hacer algo, y bueno, en vista de que no aparecía nada a nivel público y que no había esas oportunidades, hemos creado, pues, esta compañía Ópera de Madrid para intentar cambiar algo. Vamos a ver si conseguimos implantar esta compañía estable en un tipo teatro a la alemana, ¿no?, o compañía vienesa, es decir, repertorio del que el público quiere, pero con mucha calidad y con mucho rigor. Es la única forma de convencer al público de que esto no es un juego. Es algo que en España quizás sea novedoso, pero has hablado de Alemania, de Austria, funciona desde hace mucho tiempo teatros estables para Ópera. Sí, realmente, bueno, yo que he sido una de las piezas fundamentales en esta historia, junto con mis compañeros, no hemos inventado nada, simplemente es, hemos dicho, no existe nada en el sur de Europa, no existe en Portugal, en Italia, en Francia y en España, vamos a intentarlo, o sea, no queremos hacer poquitas funciones con los cachés desmesurados y con un espectáculo y digas, no, queremos al contrario, queremos hacer muchas funciones, que es como un artista se hace y que es como el público, el público de Madrid, que son seis millones de personas, tiene que tener un teatro donde los 300 días al año tenga funciones. Y que vengan de fuera como vienen a ver a León y otras cosas. Claro, yo tengo familia de Sudamérica y cuando vienen me dicen, ¡eh, sobrino, quiero ver una zarzuela, ¿dónde puedo ir a verlo? Y digo, pues tío, vas a tener que esperar porque igual tres meses no hay nada en el Teatro de la Zarzuela, porque, bueno, sabes que, bueno, pues es una compañía estable, un tema de horarios, de funcionarios, de que son montajes muy importantes y no pueden cambiar rápido, entonces nosotros queríamos dar otra propuesta, queríamos hacer algo que no se basara en un teatro espectacular por la dimensión de la escenografía, sino que realmente el arte y el compromiso estuvieran en el actor, en el cantante, que emocionara, que llegue la música y que llegue la palabra. Creo que lo estamos consiguiendo con este ricoleto que hemos traído de Bélgica, precisamente un montaje que estamos trayendo y que está funcionando a la perfección. Has hablado de que queréis que vaya al público, pero hay poco apoyo público, entendido como las instituciones, que no están muy por la cultura últimamente. Sí, últimamente no, y ayer se ha demostrado en esta gran manifestación que ha habido en Madrid y que yo me sumo a ella, pues fíjate, solamente con este 21% es muy difícil hacer teatro. Locos como nosotros y como el señor don Enrique Cornejo, que es otro enamorado de la lírica, pues bueno, pues echamos todo en el asador, pero siempre estamos pendientes de un hilo muy peligroso. Entonces yo creo que desde la comunidad, desde la parte gubernamental, pues debería haber un apoyo, sobre todo para estas compañías que son tan grandes. O sea, lírica no se puede hacer si no tienes un apoyo externo, porque no hablamos de una compañía de comedia de tres actores y un decorado discreto, hablamos de ochenta y tantas personas, que es el mínimo con el que podemos empezar, porque hay muchos músicos, hay muchos cantantes, muchos técnicos, un equipo artístico trabajando meses para poder, porque una opera y una zarzuela es muy complejo, tú lo sabes. Entonces, desde aquí, pues a ver si conseguimos bajar ese IVA, queridos políticos, porque realmente nos estáis asfixiando y un país sin cultura no... No es ni un país ni es cultura ni nada. Bueno, está difícil, pero en cualquier caso, gracias por estar con nosotros, que tengáis mucha suerte. O mucha mierda, como se dice. Gracias, os esperamos en el Teatro Reina Victoria. Allí estaremos, gracias. Gracias. Gracias.